Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este lunes. Hoy dio inicio el juicio contra el exfiscal Luis Martínez acusado del delito de divulgación de material privado en el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. La Fiscalía General de la República acusa al exfiscal Martínez de revelar conversaciones personales del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido popularmente como Padre Toño, en el marco de la tregua entre pandillas. El exfiscal podría enfrentar una condena entre cuatro y ocho años de cárcel si la jueza lo encuentra culpable. Los magistrados recién electos de la Corte Suprema de Justicia se instalaron en corte plena para delimitar el camino que van a tomar ante la cantidad de demandas acumuladas durante los ciento veinticuatro días que el país permaneció sin sala de lo constitucional y sin presidente. Los diputados de la Asamblea Legislativa realizaron la votación y juramentación de los nuevos magistrados el pasado viernes dieciséis de noviembre. Los magistrados fueron electos con una votación de ochenta y tres votos a favor, uno en contra. Dos presuntos pandilleros murieron en un enfrentamiento contra agentes de la Policía Nacional Civil. Uno de los fallecidos fue identificado como Gabriel Antonio Ramírez Bailón, de veintitrés años, y del otro no se proporcionó el nombre. El hecho ocurrió en el municipio de San Julián, Sonsonate, cuando miembros de la policía realizaban un patrullaje de búsqueda en esa zona y se encontraron con el grupo de pandilleros. En escena hallaron las dos pistolas que presuntamente pertenecían a los hombres que atacaron a los agentes. Y una vez más, el volcán de fuego en Guatemala hizo erupción. Esta sería la quinta vez que dicho volcán muestra actividad y alarma a las autoridades de ese país. David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, dijo que diez comunidades y cerca de cuatro mil personas han sido evacuadas de varias aldeas por la fuerte erupción. Muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana.